¡Hola! Tengo una idea. Use el elevador. No. ¡Fuck! La, 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 la... ¡Vaya! ¡Les voy a cortar el pito! ¡Bajá, guacho! ¡Bajá, cagón! No. Algunos centímetros más tarde... ¡Ven acá, maldito! ¡Órale, gorbo! ¡Órale, gorbo! ¡Comenza! ¡Ven acá, maldito! ¡Ven acá, 2,5 km no! ¡Ven acá, maldito! ¡Ven allá, divide! ¡La, la, la, la! ¡Ven acá! ¡Rollos! ¿Qué?! ¡Tú me voy a matar! ¡A la verga mi madre y verga perro! Ok...